Le vamos a poner una pinza Cero Cero Boca entra como cosa, ¿no? No, le falta el cuervo Hola mis amigos y como sean todos bienvenidos a un nuevo video a este canal Espero se encuentre de lo mejor vigente Traemos un nuevo video y traemos un jueguito Que es el de la infancia Muchos de ustedes se van a acordar de este juego Que es un juego básico para los que somos de la vieja escuela A partir de, no, ya tiene muchísimos años Van a recordar viejos tiempos El día de hoy este juego se trata de poner a prueba La inteligencia, la rapidez de cada uno de nosotros Cerebralmente porque habemos uno que ha estado más güeyes que otros Y vamos a ver eso, vamos a ver quién es más sagaz Más ágil, más rápido para escribir Y llevarse de cola a los demás El juego que tenemos hoy mi gente es nada más y nada menos Que el juego de Basta Creo que muchos se acuerdan que se hacía una listita Con nombre, apellido, ciudad o país Flor o fruto, cosa Animal, y uno le agregaban marge Y otras cosas ahí, eso vamos a jugar hoy Pero no va a ser un Basta común y corriente Esta vez va a tener castigos Y van a ir viendo cómo vale la dinámica del juego Así es mi gente que vamos con el video Vamos a continuar y nos vemos ahí Y para esto necesitamos a mucha, mucha raza Que se va a poner las pilas Y va a joder a los demás Bueno amigos, ahora sí les voy a explicar Cómo va a ser la dinámica del juego Vamos a jugar Basta Consiste en hacer columna ¿Sabes qué es la columna? Como la que tiene jodida Jorge Eso, eso, eso Vamos a poner nombre, apellido, ciudad o país Ah, sí ya me acordé güey A cada uno le voy a una planilla Y háganlo, háganlo correspondiente Ok, vamos a empezar Primero Nombre, apellido, país, flor o fruto Animal y cosa y listo Animal, Daniel 60 Cosa y total Te voy a explicar cómo va a estar la onda Cada uno de nosotros va a decir una letra Y te digo, tú dices, ah, eh, no Basta, basta Tú vas a decir, ah, hasta que nosotros tengamos basta En mi mente vas a seguir diciendo el abecedario Cuando ya digamos basta, comenzamos a escribir lo más rápido que puedan cada uno Y el primero que termine va a editar basta Y va a contar hasta 10, basta uno, basta, hasta 10 Vamos a empezar a decir, a ver gato, nombre, qué posición tal, tal, tal Si alguno de nosotros coincide con algún otro Le vamos a poner una pinza Ok Si dice la Adriana y el Paco es Adriana Pinza para cada uno No, para cada uno porque no Por coincidir Si no pone nada, es una pinza Vamos a empezar así Oreja, labio inferior, labio superior, nariz y lengua Ok Creo que aquí en la nariz me entra como 5 Ok, listos Ah, y otra cosa Y cómo la pone uno, no? No, 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 no Oh, no No, está mal Yo sé, güey No me van a disfilerarlo Ey, profe No por sí Ya, déjselo sin recreo Cállate Ya Tus dos que hagan menos puntos al final van a llevar castigo ¿Qué castigo? Vas a ver Listo O sea, apuerte esa mierda, me vas a castigarnos Sí No, premio Ya sé quién va a perder Ganar tu premio, ganar tu premio Vamos a empezar con el gato Y su chisman va a decir basta Ok, vale Ok, 1, 2, 3 Basta No, yo voy a dejar un gancho No, yo voy a dejar un gancho Ya ponle un gancho Ya ponle un gancho Al que la caiga el gancho Yo voy a contar el abeceario A ver si Los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y ahí a uno Y esta y el dice basta El, el, el Y la letra lo voy a decir el Y cuando diga basta decirle que letra se quedo 1, 2, 3 1, 2, 3 No, no, no No, no, no No, no, no Es que la cagara llevaba a mi Orejas, orejas En la oreja Venga, en la oreja En la oreja Ah, la verga Ey, pinche, pinche ¿Tú por qué? No te lo quitas, no lo quitas 1, 2, 3, ah Basta, H Basta 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 1, Basta 2, Basta 3 Basta 4, Basta 5 Basta, 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 Basta Basta 7, Basta 8 Basta 9 y Basta 10, venga Puta madre Puta madre Puta madre Piensemos Yo empiezo Nombre, Héctor Eberra Héctor Hector Tanto, hombre Pómero, pómero, pómero Venga, como huele En el lóbulo Ahí está Nombre Hilario Hillary 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 Hansel No, 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 no Ey, hey, hey Ay weي, pendejo Ahí abajo, week ¡Apellido! Fernandes Fernández Ahí va el tío gordo otro Ahí va, inferior Huerta No, cero No mames Puta madre, huele wey Fernández ¿Con quién? El labio ¿En el labio? No lo de quitar No lo de quitar A la verga el levo wey Duele machín wey Honduras Holanda Fuera madre A la verga Mira wey Puta madre Ay si Holanda 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 Valió verga Hola Holanda ¿Quién ha anotado sus puntos? Acuerda 100 puntos Publicada 50 ¿Quién? Honduras 50 Floro Bruto Floro Bruto Floro Bruto Floro Bruto Higo Higo ¡Hala! Bien alegre Otro 50 Higo Ehh Ay Higo Toma Ehh Higo 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 Ahh Higo Higo A Olanda no, no, no la derecha está muerta la derecha está muerta ahí, 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 ahí ahí, 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 ahí es que habla, eh no, no el coca, no, este el coca me duele mucho, hoy tranquilo, el coca, hogar ajá, nada Ya, 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 quítelo Que Leo, esos ganchos están bien potentes, neta, mira, güey Ya sumaron sus puntos 400 450 300 250 500 350 El más, el más pendejo de las balcón Van a ser los últimos dos, güey Van a llevar un shot Y vamos a cambiar ahora Esta madre duele demasiado, amigos Duele demasiado Vamos, dos orejas, una en cada lado Labio abajo, labio arriba Y el siguiente va a ser ceja Dos, uno, uno y uno Si después de este hay otro, nariz ¿Vale? Esto es tu turno a decir la palabra Dices, ah, lo dejas correr si quieres decirle, ah, el momento, basta, es tu problema Vas, gato Listo, una, dos, tres Ah, basta F Basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro Basta cinco, basta seis, basta siete, ocho, nueve ¡Basta! ¡Apellido! 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 Comencemos con el iluminado ¿Nombre? Fabricio ¡Puta madre! ¡Es un pedazo! ¡Puta madre! Fabiola Fátima, había las puestas Fátima Yo puse Broilán Broilán ¡Oh, ya! Fabricio ¡Pedrico! Y ya como me dolian los dos Yo, Fernando ¡Fabiola! ¡Bien, bien, cien! ¡Apellido! ¡Hernández! Yo lo puse, güey ¡Ya! ¡Te toca, te toca! ¡Hernández! 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 ¿Qué? ¿Con la cocha, va? Este pinche nega, copión Segunda oreja ¡Ah, la perra! ¡Hernández, güey! País Cocha y Francia Francia ¿Usted va a amar? Pero, pues... Florida ¿Cuál? Florida No No ¿Es país? No ¿En qué estado ahí? País Florida no es país Finlandia Francia, güey Finlandia, le ven yo, güey Bueno, el igual... ¡Hernández, la cocha y la cocha! ¡Hernández, la cocha, la cocha, la cocha! ¡Hernández, la cocha, la cocha! Aquí valimos, verga ¿Flora o fruto? ¡Rambuesa! ¡Rambuesa, bien! ¡Cero, cero! ¡Cero! Aquí está, aquí está ¡Eh, la única puta madre! ¡Ah! Bueno, déjate ese ahí, 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 mero, ahí, mero ¡Ah! ¡Fresa! ¡Fresa, güey! ¡Chingues, madre! ¿En cuentas? ¡Cero, no, no puse nada! ¿No puse nada? ¡Animal! ¡Poca! ¡Poca! ¿Quién otro? ¡Poca! ¡Firafa! Otro, 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 otro lado... ¡Ey, júrate! Ok, ¿quién otro? ¡No, yo! Yo igual puse foca, güey, todo foca, güey ¡No, yo, yo, yo! ¡Último! ¡Cosa! ¡Frutería! ¿Qué? ¡Frutería! ¡Frutería, sí! ¡Frutería! ¡No, no, no! ¡Es frutería, güey! ¡No, a ver! ¡Es la ceja, es! ¡Es la ceja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bierro! ¡Bierro, cero! ¡Bierro, cero! ¡Bierro, cero! ¡Fósforo! ¡Eh! ¡Frauta! ¡Foco! ¡Foco! ¡Ah! Donny es tu turno a decir, ¡A! Y cuando yo diga, ¡Basta! ¡Paras! Ok, una, dos, tres. ¡A! Basta! ¡Bierro! Hasta nueve, hasta diez, ya. ¡Jala, verga ! ¡No, a su madre, güey! ¡Comienza! Beto. ¡Eh! ¡Eh! ¡Beto no es nombre, güey! ¡No, no, no! ¡Es el empresario! ¡Ajá! ¡Beto no es nombre! ¡Eh! ¡Es Alberto! ¡Ajá, sí! ¡Alberto, Alberto! ¡Ajá, sí! ¡Alberto, Alberto! ¡Cero! ¡Cero! ¿En la oreja otra vez? ¡No, en la oreja! ¿Allá, allá, qué pusieron allá? Yo puse Bulma, es un nombre, güey. ¡Bulma, sí! Si lo encuentran como nombre, sí. ¡Braulio! ¡Braulio! ¡Braulio, sí! ¡Bernardo! ¡Bien, sí! ¡Siguiente! ¿Apedido? ¡Bernal! ¡Pirrueta! ¡Bárcena! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¿No existe, güey? ¡No! ¿Qué es el manameño ese apellido? ¡No, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no! ¡Sí existe! ¿Qué contó? ¡Brennan! ¡Mira, güey! ¡Brennan! ¡Ah, sí! ¡Brennan! Este, ¡Vallinas! ¡Vallinas, sí! Y Birrueta va con V, güey. ¡Sí! ¡Birrueta va con V, hija! ¿Va con V? ¿Entonces? Birrueta. ¡Ey! Bárcena, ¿no? ¡Va a echarla! ¡Oh! ¡País cero! ¡Bélgica! ¡Bélgica, güey! Ya mamaron ahí. ¡Bulgaria! ¿Belorrusia es un país, no? ¡No! ¡No! ¿Ya no existe? ¡Bolivia! ¡Bien! ¡Floro, fruto! ¡Evali, verga! ¡Berenjena! ¡Cero! ¡Yo también puse eso! ¡Sí! ¡Ah! ¡Bonsai! ¿Qué? ¿El bonsai? ¡Sí, sí! ¡Flor, flor! ¡Eso es flor, pequeño! ¡Nada, nada, tampoco! ¡Ok! ¡Animal! ¡Beserro! ¡Bagüino! ¡Bagüino! ¡¿Qué más gusta eso?! ¡Yo también puse! ¡Yo también puse el agüino! ¡Bagüino! ¡Yo también puse el agüino también! ¡Cuenta! ¡Yo puse un buitre, güey! ¡Con vez de burro, güey! ¡Ok! ¡Botón! ¡Buró! ¡Buró! ¡Borrador! ¡Borrador, renejo! ¡Con las vergas balcones! ¿Va? ¿Y tú? Boca ¡Eye, yo ya me acabaron las cosas! ¿En el gancho? ¡Entra cosas! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¿Boca entra como cosas, no? ¡No! ¡Le falta el cuervo! ¡Una, señora! ¡Ya, dale! ¡No! ¡Ya, dale! ¡No! ¡Ya, dale! ¡No! 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 ¿Cuánto hicieron? ¡Dos cincuenta! 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 Puta madre Pasta 8, basta Acá hay nada, la gasta Ya, 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 ya La piscera de la oreja de una vez, güey La piscera de la oreja ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡La piscera de la oreja, güey! ¡Ey! ¡Esta es buena idea! Cada uno de los tíos porque ni se entienden, güey Comenzamos con nombres Roberto Roberto Rodrigo Roberto ¡Casi! ¡Casi! Raúl Reynaldo ¡Ronaldo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya me lo estaba poniendo, güey! Ok Apellido Ruiz Riverí Sí, Riverí, sí, apellido Yo puse Rosy ¿Cómo? ¿Rosy? ¡Caliano! ¡Yo no me voy a ganar! ¡No! ¡No! ¡Ay, calada! ¡Te voy a ganar! ¡Yo te rocio! ¡El coliche! ¡Lo voy a ganar! ¡Rosy es cierto! ¡Ah, pero no solo él se apellida de Rosy! ¡De Rosy! ¡Rosy! ¡Rosy no es apellido! ¡No! ¡Ya dije mi apellido! Riverí, Frank Riverí Cero, Ical Roda Roda, sí Rodríguez ¡Sí! Amires País Rumania Rusia ¡Cero! ¡Cero! ¡Rumania! ¿De actitud? ¡Rumania! ¡Republica Checa! ¡Ah, la verga! ¡Bien! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Melodio! ¡Rosa! ¡Rambutan! Yo puse rambutan Yo puse rambutan Yo puse raíz La raíz Yo no puse nada Flor o fruto no es raíz ¿Rambutan? ¿Rambutan? ¿Cuál es algo? ¿Animal? Flores fruto ¡Nada! Cero Ya me lo puse ¡Ah! ¡Ahhh! La puta con el gato ya me lo puse Yo cero Raíz Animal Ratón ¡Nada! 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 Pótelo ¿Puede ser rayo o tiene que ser mantarraya? ¡Nada! 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 ¡Rata! ¡Nada! 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 ¡FSFoldera Como va a ser un rapón Es lo mismo Animal Ron ron Chido ¡Cosa! Te lo puso el puto Rodillo Relleno Esta rellenando Y esta rellenando de mierda por eso Chido si el relleno es una cosa El ron esta vez es otra cosa Yo puse ropero Ropero de vino Yo puse roca Yo puse rótulo Ya gidéalme Ya quítelo Está cagando, está cagando Está cagando El pinche nuevo Vamos a decir A y te va a pagar el tijal Una, dos, tres A Basta Y... Puta madre Basta nueve Basta No escribió nada No escribió nada Mira, ese es tu conocimiento, ese es verdadero Nombre Iris Ian Italia Itzel Irlanda Iván Ibañez Apellido Ibañez Cero Ponle, ponle, ponle Ildefonso Nada Nada Dícalo ahora pues, dícalo Vale Islas Cero, wey India Indonesia India India Irlanda Sí No poniste nada a la mierda ¿Tú aquí está? ¿Pendejo? Irlanda Pendejo tú, pendejo tú Pendejo tú Irlanda mierda Solito Flor o bruto Iris Irmo Cero Cero, cobre El Irmo Morhalo 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 LegalBook Heirmok El hombre di un tranche Dame, dame, nabio Map工 Cero, wey Es fin Cero, valero No, sí, el segundo Cero, cero animal Impala Ah, chécalo, chécalo Papi, son los que están en África Los que corren de madre Cero, cero, cero Acá, cero, acá también Cero, yo igual cero, no, no Cosa, el iris, el del ojo No es una cosa, es una cosa el iris del ojo Como chido que no, iris, no es iris Nada, imán, imán Imán, iglú Indio, persona, no es una cosa Cero, 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 cero Si, es un indio, pego en un indio No puede ser indio, no puede ser No es indio, no es indio No te vengas bien indio, es una cosa Si viene La última ronda Esto es pa' remontar Nuega 2, tu vas a decir a Y el que bordo dice basta 1, 2, 3, a Tu cara de pendeja Basta Eh Empiezo yo Nombre Tadeo Timoteo Tombe Tolomeo Tania Yo Teo Apellido Tomas Toledo Toledo Trinidad Trinidad Cero No, no, a ver ¿Cómo voy a escribir verga? Ahí déjalo, ahí déjalo, ahí déjalo Torres Torres, ahí el tío Ya me duele un chingo A la verga, este como apretan Machina de la... Siguiente País Tailandia Turquía Cero Cero Tú Turquía, verga Tailandia, ceja, güey Flor o fruto Toronja Tuna Cero Otro gacho Tomate Tecolote puse Tuna, también puse yo Animal Tortuga Tigre Había trucha y no lo puse, güey Yo cero Toro Toro Tecolote Bien, nadie le sintió que es bien Cosa Taza Tú Taco 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 Cosa que yo con esto Yo me use tótem ¿Sabes qué es el tótem? Sí, tótem Tocador Hermo Ok 550 otra vez Bueno, ahora van a hacer la sumatoria de todos los puntos Pero voy yo pasando frente a ustedes porque son tramposellos ¿Cómo hicieron el examen? Chido Leve, ¿no? Bien, bien, leves A leve Miren El examen vale 100% No me interesan las participaciones Tareas, la verga 100% examen Voy a empezar con el alumno CJ Primera ronda 400 Segunda 500 Tercera 250 Cuarta 500 Quinta 550 Y la otra La sexta 550 Un total de 2750 Es inteligente este muchacho Es inteligentísimo Segundo El viejo que dio uno Ya lo sumó el pendejo Primera ronda 250 Segunda ronda 250 Tercera ronda 250 Cuarta ronda Aquí sí levantó 450 Quinta ronda Regresó a sus inicios 250 Y la sexta ronda Hizo 300 El joven hizo 1750 Ahí está, ahí está, ahí está No mames, no mames Tercer alumno Nuevadín Primera ronda 450 Segunda ronda 250 Tercera ronda 300 Cuarta ronda 500 Quinta ronda 200 Peluchín ¿Qué pasó ahí, hijo? Y la última ronda 450 Un total de 2150 Entre Twiggy y Falcón Y va ahorita, ¿eh? Cuarto alumno Yo gordito Primera ronda 300 Segunda ronda 400 Tercera ronda 500 Cuarta ronda 450 Quinta ronda 350 Y la sexta ronda 400 Un total de 2400 ¡Bajo! Me salvé Ahorita la final Va entre Peluchín Y Falcón ¡Berga! Mami Siguiente alumno Este No sé Este si parecía doctor El alumno Trampa Molina Trampa Molina Primera ronda 350 Segunda ronda 300 350 Más 300 Tercera ronda 600 Pero ahí fue soplado Es normal Cuarta ronda 450 Quinta ronda 200 Ahí ha empezado a mostrar Su verdad sabiduría Y la última ronda 400 Un total de 2300 Y el último El alumno Ica de Trinidad Primera ronda 500 Segunda ronda 250 Tercera ronda 400 Cuarta ronda 250 Quinta ronda 150 Y la última Hizo 1,2 Te quedé cero 300 Un total de 1800 100 puntos de diferencia entre Falcón y el gato Toca castigo Desempate wey El castigo era un shot de agua de sardina Ah, está rico wey Un shot de agua de... Pero vamos a hacer algo Va a haber un desempate El que pierda shot combinado La letra va a ser nada más y nada menos que La N N Venga, dale Basta, manos arriba Nombre Nino ¿Mi nombre? Nidia Toma Nidia 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 Apellido Núñez Bien Nodal Oh, venga, bien Cien Reñido, reñido de este estilo País Noruega La cagué Nebraska Flora o fruta No es No es Puse Nona Nona, Simón, Nona es una fruta Si, la Nona es una fruta Sí, la Nona es una fruta Dicen mucho por ahí Animal, cero Puse un animalista Si, si Estaba la nutria La nuta Cosa Nata Si, es la que usaba la nuta Nudo, Nudo es un... Nudo, ok A ver, que tome, que tome A ver, que tome ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya empatado! ¡Vaya empatado! ¡Vaya empatado! ¡Vaya empatado! ¿Los dos igual? No No ¡Vaya empatado! ¡Otra! Desempate, padre ¿Cuántas veces no te fuiste a la montaña, güey? Hasta después de concentrarte A todo ese pedo, güey Venga Dale Venga, güey Venga Letra ¡Comenzamos! ¡Pasta nueve! ¡Basta! ¡Basta! ¡Nombre! 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 ¡Yugo, güey ¡A quién se te cuenta! ¡Cero! Igual, güey ¡Cero! ¡Yunta! ¡Yokodilo! ¡En esa madre! ¡Yokodilo! ¡Carbolas de verga! ¿Qué pedo? A ver, 100, 50, 200, 300. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya, Dios mío! ¡Fierro, perro, tijeras! ¡No, no! ¡Otra rota, otra rota! ¡Ya, ya, Dios mío! ¡Chique su madre! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Otra rota! ¡El último! ¡Rápido, rápido! Letra X. ¡Suscríbete! 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 ¡El sol combinado para los dos! ¡Nombre! ¡Quy buena! ¡Muy buena! ¡Sí, buena! ¡Sí, buena! ¡Sí, buena! ¡Apellido! ¡0! ¡0! ¡0! ¿Floro-fruto? ¡0! ¡Jamaica! ¡Nomón! ¿Son los espíritus? ¡Cosa! ¡Chilófono! Sí, a huevos. ¡Yo puedo hacer una cosa! ¿Es un Oxel es una cosa? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Gañé! ¡Un viejo pendejo, bien! ¡Bien, güey! Pero, en serio, un ojo va con X, ¿dónde? El que lleva dos de X, dice. ¡Qué bigas palmas, gato, güey! Tuve el castigo al Icar. No, es puro caldo. Échale, échale, échale. ¿Quieres atún con carnita o sin carnita? Es que el peo es la sardina, güey. En la sardina, en la sardina. Icar, llegó el momento del shock. Te lo tienes que tragar, güey. Dale, dale. Esa cara es de verga. Me da mal cosa que él esté aquí. ¡Me sueltame, mi mierda! ¡No lo ocupa, no lo ocupa! ¡No lo ocupa, no lo ocupa! ¡No lo ocupa, no lo ocupa! ¡No lo ocupa! ¡No lo ocupa! Bueno, amigos, este ha sido el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Ya vimos quién es el más tonto del grupo. Creían, verga, es que el puta madre me la pelaron. ¡Qué tramposo! ¡Qué trampo, güey! Estuvo bueno los castigos con las pinzitas. Bueno, no se olviden de suscribirse, darle a la campanita, seguirme en mis redes sociales. ¡Es bueno, amigos, soy S&J! Igual, si quieren que hagamos otra dinámica, déjanos en los comentarios, vamos a leer qué quieren que hagamos. Y lo hacemos. ¡Chau, chau! ¡Hey! ¡Hasta la próxima!